Gracias por su sintonía. Vehículos y mercadería que han quedado en la aduana serán subastados por las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria y estos son los datos. ¿Qué pasa con la mercadería que queda en las aduanas o es abandonada? Para lo cual la Superintendencia de Administración Tributaria hace subastas. Estos son los detalles de la siguiente. La SAT hará la subasta el 12 de diciembre del 2016 a las 10 horas a 17 horas en la modalidad de a sobrecerrado en la aduana de Puerto Quetzal. En esta ocasión se tendrán dos vehículos que inician con precio base de entre 5.000 a 6.000 quetzales, los cuales son una camioneta montero y un automóvil Stratton. Diez vehículos para chatarra, seis partidas de mercadería o mercancía dentro de contenedores y dos partidas de mercancía suelta que incluyen láminas, tela, madera, arena, hilo, alambres y chatarra en general. Para un total de precio base de 349.798.48 quetzales para las personas o empresas que están interesadas en esta modalidad de compra, la SAT se basa en el código tributario para estos eventos, de los cuales ha realizado 9 en el 2016. Veamos cómo están los precios de las gasolinas que han subido, la superior 21.44, la regular 19.94 quetzales y el diesel 17.13 quetzales por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Comando. Gracias Mónica. Igualmente la Defensoría del Consumidor realiza un monitoreo en el aeropuerto y durará 12 días. Surgen por las denuncias de robos que se han dado en el interior y alrededores del aeropuerto. Bueno, la denuncia que tenemos acá es en el área de migración, en algunos puntos de migración hay otros que son en los alrededores. Entonces eso es lo que está investigándose en este momento. La denuncia indica que la mayoría de víctimas son las personas que ingresan en vuelos provenientes de Sudamérica o con conexión en Panamá, teniendo puntos de afluencia altos, la hora de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde y de 8 de la noche hasta el filo de la medianoche, los puntos más altos. Con la época navideña viene también el aumento en el contrabando del pinavete y productos como el musgo y los gallitos. Por eso alrededor de 400 agentes de la Policía Nacional Civil están trabajando en ese tema. La Policía Nacional Civil en la protección del pinavete, en la protección de otros productos que son deforestados en estas épocas como es el musgo o como las tilancias. La Policía Nacional Civil pues hace siempre el llamado a los guatemaltecos de utilizar en estos casos pues siempre los árboles que tienen el marchamo blanco. En el caso de adquirir o comerciar con estos productos, las penas podrían ser de 5 a 10 años de cárcel. Por eso a la hora de comprar pinavete esto es lo que debe buscar. El marchamo blanco que tiene la leyenda de NAP con NAP y un correlativo el cual especifica de qué plantación y a quién fue otorgado para poderlo aprovechar. Si ustedes encuentran ramillas de pinavete o árboles armados con la misma ramilla de pinavete, esos árboles son ilegales, pues la ramilla proviene de un bosque natural el cual fue saqueado y fue traído a la capital para ser comercializada. Pero personas como Marcela Bala, vendedora de pinavete, opinan diferente en cuanto a la legalidad de este producto. Mal propaganda hacen la gente porque dicen que se va preso uno con ese, pero ese pinavete está bueno para vender. El pinavete es de Guatemala, no es canadiense. En cambio el canadiense es otro país, viene y nos viene a joder aquí con ese pinavete. Es el puro pinavete de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Francelia Solano y Marvin Pérez.